Mirá qué bien que está golpeando de contragolpes y Conejo va tan frontal hacia adelante, puede estar en problema. Se ha saltado tres golpes de mucho poder. Primero una mano derecha en línea, después dos patadas también muy precisas. La estrategia es clara de Conejo. Ahí está. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Impresionante. Y esto se ha acabado. Conejo. Sí, de pronto Conejo se levanta y parece estar consciente. ¿Pero qué pasa aquí, Santi? No, no. Impresionante. La remata con un golpe al piso. Mirá, acá va. Pum. La agarra entrando a esa derecha. Fue justo al mentón. Después la vuelve a conectar con el cruzado con la mano izquierda. Cae sentida. Le vuelve a martillar la cabeza y si el juez no se le tiraba encima, eso iba a seguir golpeando. Gracias. 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 Gracias.